Gratis y sin turno, así se iniciará la vacunación a partir del próximo lunes para los mayores de 65 años a través de la obra social PAMI. Lo único que tienen que hacer es acercarse a las farmacias y allí se van a poder inocular contra este virus. Bueno, el lunes arranca la campaña, las vacunas se están distribuyendo en todas las farmacias, es la primera tanda, le pedimos paciencia porque no vamos a poder cumplir con todos, pero la gran parte ya llegó. La cantidad de vacunas es más de un millón a nivel país, nos va a tocar unas 300.000, habrá llegado más o menos un 40, 30%, así que eso más lo que va a llegar la semana próxima vamos a poder estar cumpliendo. Bien. ¿Cómo tiene que hacer el afilio a PAMI en relación a si se saca turno, se viene de manera aleatoria, se pregunta previamente, es gratuita, ¿no? Es gratuita, concurre la farmacia a la que lleva sus medicamentos, forma habitual. Si esa farmacia no tiene el plan de vacunación, ingresa a Farmageo, ahí tenemos desplegado un mapa a donde están todas las farmacias que aplican las vacunas. ¿Qué pasa o qué hay, si hay contraindicación o no, si se estuvieron colocando la vacuna contra el COVID para poder ponerse la vacuna antigripal? ¿Hay alguna indicación al respecto? No, no, no hay ninguna contraindicación. Si se colocó la vacuna COVID, concurre la farmacia y se lo puede colocar, no hay ningún problema. Muy bien. ¿En qué periodo de plazo estiman ustedes que estará ensaldada la vacunación de todos los adultos mayores? ¿Y a quiénes van dirigidos también, para poder orientar a la gente? En esta primera etapa, el grupo de riesgo, mayores de 65, a las personas con comorbilidades también. Calculamos que en lo que va de todo abril, vamos a poder cumplir con todo. Eso es PAMI, después tenemos IAPOS y todo el resto de la seguridad social. Estamos en plena campaña, sumando los particulares también. ¡Suscríbete al canal!